El expresidente Evo Morales no tiene ninguna culpa, él ha hecho por los bolivianos, presidentes de todos los bolivianos. La esperanza que se tiene por una salida soberana al mar está plasmada incluso en la constitución política del Estado. Sin embargo, el fallo de la Haya en 2018 ha restado enormemente nuestras posibilidades y bajó el optimismo de los bolivianos. Por ello, entidades como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia exige un proceso penal contra el gobierno de Evo Morales que inició el juicio a Chile en la Haya. Esta situación genera discrepancia en la sociedad boliviana. Se tiene que ejecutar nomás, se ha cometido, se tiene responsabilidades. No, 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 de ninguna manera él tiene la culpa, para eso hay asesores, ¿no? Se veía que no se podría ganar, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene responsabilidades. Evo Morales en su época ha tratado de hacer algo. Mire, los que les dicen los pititas siempre lo ven todo lo negativo. Sí, es su culpa, porque ha precipitado antes de las elecciones, con eso quería salir, con esa bandera quería elegir. Lo de Evo Morales ha sido una buena intención que tenía que ir. Ya saben que esta cuestión marítima es insenciable. Un proceso como tal aquí en Bolivia puede tardar años y también, lastimosamente, no existe la ley aparte del gobierno. Gracias. 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 Gracias.